voy a conseguir dos republicanos los republicanos y los demócratas eso republicano como un español raro y yo creo que más como no le recomiendo que lleguen directamente hasta la ciudad no 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 un ladito por ahí solo para que queremos pasar para que para que las zonas muy bonitas pero ahora mismo no hay mucho conflicto hay mucho conflicto ahora están en mataron al presidente y están muchos proyectos de unos sitios muy bonitos que yo no he ido pero si he visto por tutoriales que tiene unos sitios muy el otro día hicimos el experimento con una nueva pusimos república dominicana salían playas bonito paraíso y pusimos haití y solo conflicto arma delincuencia pobreza la verdad que es una lástima pero yo sé que eres de haití yo sé tú que eres de haití y no sientes como tristeza al ver todo es realmente y mayormente no me gusta ir mucho a la ciudad porque el mayor problema está en la ciudad yo soy de una provincia del campo charralero 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 como con las manos nos dijeron por ahí ustedes dominicana pueden comer con las manos que nadie le va a llamar charralero así no pasa nada pero la ves y ves y me la cuida gordito la primera gordito nos cuida la princesa no está soltera pero en cambio él no él dijo yo estoy casada yo voy por un negrote y mire ya la primera la primera la altura de mario la altura de mario no es la altura del diablo es como más que está más gordo es tan chico es para arriba y horizontal sí porque de mí nomás como 3 o 4 centímetros más alto que yo ahorita se me va alto voy entonces este es tres ojos parque nacional tres ojos está en el mero centro de la ciudad está en santo domingo este para ser más específico estos son así como yo la autopista de las américas que es la misma que llega al aeropuerto a Bocachillas ok estos son como yo ojo bonitos ojo bonitos porque esta bonita ustedes dicen que van para ¿cómo se llama? Punta Cana Punta Cana es la misma carretera, la misma pista derecho ¿y ese es específico? para Punta Cana uno, dos días, tres días ¿a dónde? a Punta Cana ustedes van de Rizol, ¿verdad? ¿de qué? de Rizol, o sea en hoteles ah, no bueno, estamos en una casa, en una villa ok estamos en una villa pero podemos dejar las cosas ahí y buscar algo allá en Punta Cana ¿y qué está lejos de Punta Cana acá? a tres horas y media sí nos vamos a las cuatro de la mañana llegamos a las siete allá buscamos una media no, pero después podemos hacer como cuando íbamos a México no, es que allá hay muchos lugares en Punta Cana sí hay muchos lugares, ¿verdad? para mí las pocas veces que he ido he ido a Rizol o sea en los hoteles lo que se ve lo atractivo o sea no se andar en lugares así como aquí ok pero lo atractivo lo que más me gustó en esa área no simplemente no directamente en Punta Cana sino en esa área que le dicen el este, ¿verdad? sí por ahí hay un sitio que le dicen Miche aquí sí hay una loma que algo muy divertido que hay que subir ¿y fue en el baño? por ahí cerca también hay unos no son full wheel son más pequeños que están abiertos que son abiertos tipo full wheel pero no sé como los carritos que tenemos nosotros quizás como ATV hay mucho lodo un parado verde y rojo porque el invierno nunca lo agarramos no me dice no hay un parado o el anano el verde tal vez no porque el nuevo y el rojo el rojo esa cosa ni si oíste lah oíste la buji allá hasta tirado no le encienden ese校 se lo acabaste de antes si no fuéramos para Colombia ese no me gusta a mí entonces si eso ha visto que hay aventura también hay Sidline todo todo lo más está bien caro sí pero tal vez en el personal ya otra cosa pero vamos así pero era otro más grande así como los microbooters que tenemos nosotros y más nuevo y todo al final se fue lo malo de que si encontramos un mazo cristo y quieran andar con nosotros entrepiernado uno encima de mi piernita el diablo me cargó todo mí casado pero nunca la esposa y que tu esposa si mira el vídeo también yo le hablé de los más entretenida con algo ¿De qué trabajas tú? Buena pregunta Promoción, escuela y chofer No hay clase de conducir Entonces, no, no, tenemos conductor ¿Para qué vas a andar vos? Complicándote la vida No, no, no No, no, no Cuando se va a meter allá para llegar a la casa Pula, así le da uno No, ese puede no ser metido Ah, pues es el que es el conductor Sí, para qué Para qué nos complicamos Tenemos hasta chofer Qué chido Más respecto, instructor Más respecto No chofer, cama Escuela de choferes O sea, de choferes O sea, de choferes Ajá O sea, que tú puedes ser nuestro chofer Sí, va a ser ¿Se puede mostrar, Joseph? Ah, Joseph también le habla Para que te sigan Especialidad Cursos teóricos y prácticos Renovación y cambio de licencia Clases a domicilio también Ah Y ahí está, mire, Joseph Y es el propietario Entonces tenemos Tenemos ya el chofer El chofer blanca La H1 blanca Esa No, es que tuvimos cosas así Este aquí es mejor Pero aquí aquí Yo me Me sorprendí Mira, pero tú Me sorprendí viendo a Nano Manejando aquí Porque aquí ya manejan como locos Así nos dijeron Así nos dijeron Principalmente los motores Diablo, ya le preguntaste Ven, ven, ven Así voy a decir Bueno, ya nos podemos ir Ya, nos vamos No, pero para la cafetería O bajamos ¿Y tú de qué trabajas? Yo soy recepcionista Recepcionista? Trabajo en una torre de apartamentos Ya tenemos ¿Quién nos ordena ya? ¿Quién te trabajas? No te ordena No, porque vos en la quinta Lava los trastes Yo creo que todos tienen Como su Como que han estudiado Para hacer algo De los carros Y él Aquí todo hay que Bueno Más es como la experiencia Pero también hay ciertas cosas Que hay que aprenderla Porque tú Para mi manera de trabajo Tienes que saber Cómo tú vas a hablar Con las personas Porque el nivel A mí yo trabajo El nivel social de ellos Es inferior al mío Yo no puedo hablarle Como yo hablo Allí en el barrio ¿Inferior? Sí ¿O superior? ¿Superior? ¿Y cómo trabajas en el barrio? En el barrio no relaja Que lo que Todavía no ve Así como muy popularmente Pero allá no Yo estoy no Allá es señora Señor Ya allá es señora Señor O sea, ya hay que Habla Tienes que hablar en inglés Oye, no es necesario No, no En la área mía Donde yo estoy no Todos son locales Hay en sí Pero hay en zonas que sí Por ejemplo La zona turística Tiene que hablar Inglés o francés Aquí hay más inglés y francés Vamos a probar El inglés de la Joseph Ajá Con la calle Joseph Con acento dominicano Con acento dominicano Or for Everybody ¿Everybody? ¿Everbody? Ok, ¿She cannot pay for everybody? Yes, please No ¿Ella paga? Ella va a pagar el portón Ok, vean que entiendo ¿Qué? ¿Los pobres ¿Cuántos? 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 ¿A about 15 pesos? ¿20? No sé No sé ¿Como él no sé? ¿Como él tiene 그런 ¿Túris? ¿Túris? lo bueno de aquí es que los dólares rinden muchísimo así que aquí cuáles los dólares que rinden mucho no tanto cuando ven cara turista como que no rinde mucho